Hola chicos, buenos días nuevamente, primero A, primero B. Miren, la clase anterior estuvimos trabajando por medio de una presentación y una explicación previa sobre lo que es la migración. En este momento vamos a continuar con las consecuencias en la migración. ¿Qué sucede cuando la población sale fuera de su país? Bueno, se divide en tres grandes tipos este tipo de consecuencias. Vamos a empezar a ver la primera de ellas. Las consecuencias sociales. ¿Qué va a suceder a los lugares a donde llega la población? Población que no es originaria de una localidad o país. Lo primero va a ser que se va a incrementar el número de habitantes o incremento de la población al lugar a donde se llega. ¿Qué sucede cuando llegan más personas? Pues que es necesario que se incremente el número de escuelas, hospitales, servicios de todo tipo, agua potable, luz, transportes, servicios de vigilancia. Todo esto, pues, se va incrementando. Esa sería a grandes rasgos las consecuencias sociales. Vamos a ver las políticas. ¿Qué sucede en los países a los que está llegando un gran número de habitantes y que muchas veces no son muy bien vistos por estas naciones? Se ha observado un endurecimiento de las políticas migratorias. Más adelante vamos a ver qué es lo que se les exige a estas personas. Y lo económico, al haber una mayor oferta de mano de obra, o sea, que llegue a más gente a ciertos lugares a vivir, pues, lamentablemente, los salarios van a empezar a disminuir. O sea, como ven a tantas personas que quieren llegar para un trabajo, pues, les van a estar pagando menos y menos cantidad de dinero. Las familias, por ejemplo, de los migrantes, pues, van a estar esperando constantemente que sus familiares les manden dinero. Muchas veces eso va a dar como resultado a que en los lugares de origen, pues, no se busque un empleo formal, ¿no? Solamente están dependiendo de ese dinero del extranjero que se llama remesas. Pues, pues, a grandes rasgos serían estas tres consecuencias sociales, políticas y económicas. Bueno, yo les voy a hablar en este momento un poco más acerca de dos consecuencias que van a ser las sociales y las políticas. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. ¿Qué sucede cuando la gente trata de llegar a Estados Unidos? Ese es un ejemplo. Sucede, está sucediendo en todo el mundo. Pues, que les piden, sobre todo, un pasaporte o algún documento que tenga sus datos personales para que ellos se identifiquen. Puede ser una licencia de conducir o algún otro documento donde aparezca su fotografía y su nombre completo, ¿sí? Se le llama ilegal a una persona cuando no tiene los documentos que el mismo país al cual llegan ellos a vivir les va a estar otorgando. Mínimo, les digo. Cuando llegan a otro país, lo que se les va a pedir siempre va a ser lo que les acabo de comentar hace un momento. Pero, voy a tener también otra situación. Vean. ¿Qué sucede que vamos a tener en este endurecimiento de las políticas migratorias? Pues, los gobiernos catalogan en dos grandes grupos a estas poblaciones, en los ilegales y los legales, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia a estos dos grupos? Para los legales, van a tener una situación legal con una identificación federal de ese gobierno, un pasaporte y una… Van a tener también un documento que les va a decir que es un presidente legal, ¿sí? Bueno, últimamente nosotros sabemos y estamos dándonos cuenta cómo poco a poco, en el caso de Estados Unidos, pues, rechazan a muchísima población migrante. En Europa está sucediendo lo mismo. Los países que más reciben migrantes son Italia, Francia e Inglaterra. Ellos están recibiendo a miles de personas al año. Y también es lo mismo, va a haber población que cruza de manera legal. ¿Cómo van a cruzar de manera legal? Pues, solamente si tienen los documentos. Si no, pues, no lo van a poder lograr de manera, pues, muy eficiente o segura para ellos. También requieren documentos oficiales para estar en estos países. Bien, ¿qué otra consecuencia vamos a tener en cuanto a esas políticas migratorias? Primero, que las fronteras van a ser muy difíciles de cruzar si no tienen papeles, una forma de comprobar a qué se van a indicar, si van a… de turismo, si van a ser contratados por alguna empresa, pues, obviamente, los requisitos son mayores. Entonces, en el caso de cómo observan a las personas, aún, fíjense bien, siendo una persona con documentos legales, se ha observado durante mucho tiempo una serie de reacciones de las poblaciones de los países a los cuales llegan a vivir otras personas, que sí tienen mucho que ver con situaciones como las siguientes. Se los voy a comentar ahorita. Vamos a tener algunos conceptos como son el racismo. Si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos trabajando en la historia. ¿Qué es el racismo? Sobre todo cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvimos viendo lo de la… toda esa discriminación que hacía el pueblo alemán en contra del pueblo judío. Entonces, sí ya tienen estos conceptos, no tan como… Ah, nunca los he escuchado, ¿no? Porque ya los estuvimos comentando. Sin embargo, vean cómo nuevamente esas situaciones que pasaron, pues, en 1940, 41, 42, porque el nazismo y el fascismo inician mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente vuelven a regresar en estos momentos, pero conformados por situaciones muy diferentes. Uno de esos conceptos va a ser el racismo. Esta ideología siempre defiende la superioridad de una raza por encima de otros grupos étnicos. Se dice que una raza va a ser superior frente a las demás. Y entonces ellos empiezan a observar una necesidad de aislamiento, de separarse de las otras personas a las cuales ellos consideran que, que, pues, por educación, por etnia, por religión, por costumbres no son igual a ellas. Vamos a observar otro tipo de consecuencia de la migración, y va a ser la siguiente. Esta se denomina xenofobia, ¿sí? Y es el rechazo o el miedo a las personas que no son igual a uno. Y se va a reflejar en el odio, en el recelo y en la hostilidad. Para eso, pues, nosotros tendremos que consultar en algunas páginas de internet o en periódicos cómo es constante el rechazo, el ataque a ciertos grupos étnicos, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, inclusive en nuestro país. No creen que somos tan ajenos a este tipo de situaciones. Otro concepto que va a estar muy, muy relacionado con ese rechazo va a ser el de, a ver, permítame, el racismo y la discriminación. Bueno, el racismo aquí trate de representarlo. Se supone que una comunidad mundial, pues, debería de tener tolerancia, aceptación a las personas diferentes. Todo esto se practica y se aprende en la escuela. Si nosotros, dentro de nuestro mismo ambiente, lo logramos, pues, va a ser más fácil que aceptemos a otro tipo de personas muy diferentes, porque realmente en el mundo es muy difícil ser igual a los demás, ¿sí? Ya hablamos de la xenofobia y el rechazo. Y la discriminación. Sobre todo la discriminación racial, ¿eh? Como especie humana, todos somos iguales, pero sabemos perfectamente que cada uno de nosotros tiene comportamientos, características físicas muy, muy diferentes. Entonces, vamos a tener otro ejemplo, ¿sí? De qué sucede con estas consecuencias de la migración. Lamentablemente, pues, no es tan sencillo, no es tan fácil de cambiar de país. A veces aquí mismo, de localidad, de una entidad a otra, si nos encontramos con alguno de estos aspectos. La xenofobia, sobre todo, es a los extranjeros, ¿eh? Aquí mucho se ve la discriminación, y lo platicábamos ya en clase, por la situación social, lamentablemente, pues, no se implica que muchas veces elaboremos juicios de valor, en donde discriminamos, queremos ver de menos a las personas, pero sabemos perfectamente que eso lo debemos de evitar, ¿sí? Bien. Bueno, la discriminación puede ser también por características técnicas, por pensamientos políticos, por religión o por religión. Bueno, como ven, es un aspecto muy, muy complejo. Si los invito normalmente a terminar sus actividades, seguramente se enviarán en la liga de actividades para la clase de geografía. Pues, sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Síganla pasando bien. Hasta luego.